Último día de febrero volvió la actividad plena al Palacio de la Moneda, hubo comité político con los partidos, hubo priorización de la agenda legislativa, pero todos también estaban pendientes del conflicto entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, a raíz del fallido viaje de Mariana Elwin a Cuba. Todos los detalles los tiene en este momento Rodrigo Sánchez desde La Moneda. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes Iván, y claro, ¿cómo habrá sido la tensión que se vivió esta mañana que de hecho el Partido Comunista llegó 36 minutos atrasado a este comité político? En un momento todo mundo pensaba que el presidente de la colectividad, el diputado Guillermo Tellier, se iba a ausentar de esta primera cita fundamental para el último año de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que como tú dices, también se iba a encargar de trazar esta agenda legislativa, principalmente pensando en el mes de marzo. Pero finalmente el presidente del PC llegó a esta cita, se sentó, se ubicó al lado de la presidenta de la democracia cristiana, Carolina Goych, como ha sido costumbre durante todo este periodo, y posteriormente se dio inicio a esta cita finalmente donde se priorizó esta agenda legislativa. Recordemos que el problema entre la democracia cristiana y el Partido Comunista no es nuevo, no es el único episodio que se ha vivido en todo este periodo de gobierno de la presidenta Bachelet, y por supuesto junto con la nueva mayoría, pero puntualmente este escaló a una crisis mayor debido a que estamos en un año electoral, donde se están tomando muchas decisiones principalmente en materia presidencial, y donde muchos han suspendido confirmar oficialmente si la nueva mayoría tiene futuro debido precisamente a esta tensa relación entre la ADC y el Partido Comunista. Pero quien ha estado observando al parecer este conflicto con mucha tensión es la presidenta Michelle Bachelet. Esto lo digo porque durante la jornada de ayer, en un acto de conmemoración de la muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez, la mandataria aprovechó a dar un mensaje de unidad a todas las fuerzas políticas y durante esta jornada hizo lo mismo en una actividad educacional que sostuvo durante esta mañana, planteando la necesidad de dejar atrás las peleas pequeñas y enfocarse en este último año de gobierno. Te invito a que escuchemos las palabras de la presidenta Michelle Bachelet esta mañana. Estamos emparejando la cancha en términos de derechos y que sobre todo entonces, por lo tanto, somos un mejor país para todos nuestros compatriotas. Y este es un año para justamente seguir avanzando en el desarrollo. Así que creo que hay que dejar atrás las peleas pequeñas que nada contribuyen y centrarnos en lo que verdaderamente importa, que es la vida de cada compatriota. Ahí entonces teníamos las palabras de la mandataria planteando este llamado a la unidad nuevamente al interior de su coalición. Recordemos que durante la jornada de este lunes el Partido Comunista sostuvo un comité político de reflexión precisamente para analizar la relación con la democracia cristiana tras este fallido viaje de la ex ministra Mariana Elwin a Cuba que finalmente generó un incidente diplomático entre ambos países. Recordemos que el gobierno llamó al embajador de ese país para tener mayores antecedentes acerca de esta prohibición. Y cuál fue la postura del Partido Comunista que reveló durante la jornada de este lunes que el gobierno cubano estaba ejerciendo su prerrogativa de autorizar el ingreso de personas de otros países. Por lo cual el gobierno cubano tenía la responsabilidad en relación a este tema y no le correspondía a Chile referirse sobre este tipo de decisiones. Pero además complementaron con otro mensaje directo a la democracia cristiana planteando que es decisión de ellos si es que continúan o no al interior de la coalición de centro izquierda y por supuesto también esto enfocado a la decisión que todavía se mantiene en suspenso. Si es que la falange finalmente va a participar o no de esta posible primaria de la centro izquierda para finalmente decidir a un abanderado presidencial único. Recordemos que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana debe tomar esa decisión posiblemente Carolina Gómez será proclamada en esa instancia como la candidata presidencial del partido pero todavía hay algunos dirigentes que plantean la necesidad de que la ADC llegue a primera vuelta lo que evidentemente generaría un nuevo conflicto al interior de la nueva mayoría. Sobre este tema también tuvimos la oportunidad de conversar con el diputado Guillermo Tellier a quien se le consultó si el conflicto debido al viaje de Mariana Elwin había sido superado. El timonel del PC rechazó plantear que esto había sido superado y más bien ya asumen que la relación con la democracia cristiana va a ser complicada durante los próximos meses precisamente por estas diferencias que ha generado el episodio. Te invito a que escuchemos las palabras del diputado Tellier. Si la ADC quiere hablar conmigo que lo diga yo no tengo problema en eso, no tengo ningún problema y lo hemos conversado varias veces, pero no creo que pueda resolverse un tema que ha sido de diferencia durante tanto tiempo, en un par de horas, en un par de minutos, en un par de días, no es así. Bueno, hemos convivido con eso, podremos seguir conviviendo, yo acepto todo el derecho que tengan de criticarnos, nosotros también podemos criticar, pero espero que predomine el respeto en las relaciones de ambos partidos. Entonces ahí teníamos las palabras del timonel comunista Guillermo Tellier, quien se refería a este conflicto con la democracia cristiana. Al parecer, Iván, lo que se asume aquí es que tanto el PC como la democracia cristiana van a seguir teniendo problemas durante lo que queda de gobierno. Sin embargo, uno de los puntos centrales de la discusión hoy en día tiene que ver con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque mientras la democracia cristiana asoció al régimen cubano como un régimen donde se violan los derechos humanos y la libertad de expresión, el Partido Comunista evitó condenar este tipo de expresiones que también fueron respaldadas por otros partidos de la nueva mayoría. Hay que destacar esto, en ese sentido el Partido Comunista tiene una posición que está más bien separada del resto de las coaliciones y, por supuesto, del resto de los partidos y también de lo que ha expresado el gobierno por medio de un comunicado de la Cancillería. Quien respondió también a estas palabras fue precisamente la timonel del Partido Demócrata Cristiano y también precandidata presidencial de la colectividad, la senadora Carolina Goich, quien también asumió que, al menos en este tema, referido a los derechos humanos, la democracia cristiana y el Partido Comunista continuarán teniendo diferencias, pero que habrá que trabajar juntos para lo que resta del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Te invito a que escuchemos esas palabras. Una declaración, y ya lo hemos dicho, insuficiente, que en evidencia las diferencias que tenemos. Esto lo hemos planteado no solo la semana pasada, hay una forma distinta de entender el concepto de democracia y dictadura. Y yo reitero una postura que es unánime, única en la democracia cristiana, que es el rechazo a una dictadura, sea de izquierda o de derecha, y el llamado al respeto de las libertades, de la democracia, de los derechos humanos, como un principio en todas las circunstancias. Y escuchamos entonces las palabras de la timonera, de la ADC, Carolina Goich, refiriéndose puntualmente a este conflicto. Hay otros partidos al interior de la nueva mayoría, Iván, que ven con mucha tensión lo que está sucediendo entre la ADC y el Partido Comunista. De hecho, durante las últimas horas, durante los últimos días, más bien, muchos han sugerido que la nueva mayoría debe cambiar de nombre. Esto, evidentemente, también para potenciar a quien finalmente va a ser la figura presidencial que represente a la centroizquierda. ¿Por qué? Porque, evidentemente, nadie quiere llevar a un candidato a la presidencia con una coalición dividida y cuestionada, como es hoy en día la nueva mayoría, debido a todos estos conflictos que se han vivido. Sin embargo, el presidente del Partido por la Democracia, estamos hablando de Gonzalo Navarrete, planteó que hubo un buen ambiente al interior de este comité político entre la democracia cristiana y también el Partido Comunista, pero que hay que diseñar, diseñar, más bien, los mecanismos para que ambos partidos puedan superar sus diferencias a futuro. Te invito a que escuchemos también esas palabras. Independientemente de lo que ocurre en el debate entre la ADC y el PC, nosotros entendemos que hay diferentes posturas desde los partidos, que se respetan, pero que eso no va a afectar la unidad de la nueva mayoría, que la coalición requiere un candidato único, requiere un programa, requiere un estilo de trabajo y requiere una primaria, en la cual estamos todos por participar, que no va a haber influencia de lo que ocurrió con el episodio de Cuba. Hay que destacar lo que ha ocurrido durante esta jornada, considerando que este comité político estaba enfocado no solamente en el conflicto entre la ADC y el PC, sino que también estaba enfocado en analizar la agenda legislativa para los próximos meses. Estamos hablando del último año de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El gobierno acotó algunas iniciativas legislativas puntualmente para el mes de marzo. Estamos hablando, por ejemplo, de la reforma a la ONEMI, también, por supuesto, la reforma a la CONAF, los proyectos que tienen que ver con educación superior y desmunicipalización, y también otras iniciativas legislativas como el proceso constituyente, algo que llamó bastante la atención considerando las diferencias que se han generado entre varios partidos de la nueva mayoría por esta prioridad legislativa. ¿Qué quedó afuera, al menos por marzo, la despenalización del aborto en tres causales? Y también quedaron afuera iniciativas correspondientes al crecimiento económico. Eso también llamó la atención en relación a la agenda que trazó el gobierno. Sin embargo, la ministra vocera, Paula Narváez, planteó que todas estas iniciativas legislativas también van a tener cabida durante este año, pero habrá que ver efectivamente cuál es la prioridad que se le da a cada una, y van por lo cual vamos a tener que analizar esta agenda. Te invito a que escuchemos también las palabras de la vocera de gobierno. Como ustedes saben, antes de irnos al receso legislativo, en el caso de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, esto quedó establecido un plazo de indicaciones hasta finales del mes de marzo. Por lo tanto, se cumple con ese requerimiento que quedó establecido en la sala del Senado cuando se aprobó en general la idea de legislar en este proyecto de ley. Y con respecto a migraciones, nosotros vamos a, en las próximas semanas, estamos ahora concentrados en el mes de marzo, en las próximas semanas continuaremos señalándoles a ustedes cómo vienen las iniciativas y las prioridades legislativas para el resto del año. Ahí entonces teníamos la apreciación de la ministra Paula Narváez en relación a esta agenda que comienza a activarse, Iván, desde mañana miércoles, en el primer día del nuevo año legislativo, el último de la presidenta Michelle Bachelet, y que evidentemente va a continuar estando marcado por este conflicto que existe entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Muy bien, Rodrigo Sánchez, con todo el reporte de la actividad hoy en el Palacio de la Moneda, volvió el comité político ahí marcado por la atención de la democracia cristiana con el Partido Comunista, pero como tú lo decías, ya marcando la agenda legislativa para el mes de marzo y también para este último año de gobierno.